bienvenidos a electrónica automotriz desde cero en este vídeo vamos a ver cómo funciona el ventilador del radiador o el electro ventilador del auto es importante que aprendamos este tema porque muchas veces no enciende tu ventilador y lo ponen directo y no sabes ni lo que estás haciendo entonces debes de conocer todas las consecuencias de lo que puedes hacer entonces para empezar el funcionamiento que tenemos el indicador de temperatura frío cold caliente hot la temperatura de trabajo va a ser exactamente entre estos dos puntitos si tu auto no tiene los dos puntitos estos va a ser exactamente a la mitad entre frío y caliente la pura mitad es donde debe de estar tu aguja empieza a tomar temperatura y vas a llegar hasta aquí una vez que sobrepasa un poquito esto se acciona el ventilador y baja la temperatura hasta que la flecha llega aquí otra vez entonces se apaga el ventilador vuelve a subir se vuelve a encender la baja y se vuelve a apagar esa es su manera de trabajar es decir tiene una manera de trabajo intermitente enciende en ratos y se apaga en ratos por esto cuando pones tu ventilador directo se descompone el mismo se termina su tiempo de vida útil antes de tiempo entonces ahora hay dos maneras de conectar el ventilador directo una es ponerlo mediante que funcione al abrir el switch y que encienda en esta forma tenemos tenemos la ventaja de que de que no se te va a olvidar apagar el switch y no se va a descargar la batería o también tenemos la la manera de ponerlo que tú lo enciendas mediante un switch las dos formas tienen ventajas y desventajas para encenderlo a un switch tú ya debes de saber que tu aguja debe de llegar aquí para su temperatura de trabajo normal un poquito arriba para que enciendas el ventilador se baja y luego lo apagas y lo enciendes tú debes estar haciendo el trabajo que hace que hace la la computadora de estar encendiendo y apagando el switch la desventaja de ponerlo con switch es que se te puede olvidar apagar el ventilador y se descarga tu batería y la desventaja de ponerlo directo es que nunca vas a dejar que se caliente el motor que llegue a su temperatura de trabajo entonces te va a gastar más gasolina si se fijan ya está subiendo la temperatura hasta ahorita el electroventilador está apagado vamos a ver el electro para que vean cómo está ahí el electroventilador está apagado en dado caso de que se te caliente el auto debes de venir a revisar si tu ventilador está prendido o está apagado esto para qué pues si lo ves apagado quiere decir que no entró no entró tu ventilador entonces no está enfriando y por eso por eso está calentando el auto si ves que está encendido el ventilador entonces puede ser que el termostato no esté abriendo bien o que el sensor de temperatura ya no funcione debes de buscar la causa si tú ves que tu indicador ya está subiendo está llegando casi a lo que viene siendo tres cuartos que viene siendo más o menos aquí lo que vas a hacer es esquinarte y apagar tu auto nunca 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 debes de dejarlo que llegue hasta esta zona en cuanto te des cuenta estacionate apaga el auto déjalo enfriar y y revisa a ver si es posible que tu que tu arregles el problema bueno vamos a ver el momento en el que se activa el ventilador ya está llegando casi a la mitad la buja vamos a tratar de acelerarlo a ver si se activa más rápido 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 ahí está ya se activó entonces vamos a ver la buja de la temperatura ahí está si se fijan está llegando a la mitad lo va a enfriar un poco y después se apaga el ventilador se fijan ya lo enfrió un poquito y ya se apagó otra vez solo se acciona y se apaga frío caliente temperatura de trabajo el ventilador va a encenderse más o menos entonces en cuanto llegue la buja aquí sube un poquito se enfría baja al momento en el que se acciona el ventilador baja la temperatura y se apaga vuelve a encenderse cuando está un poquito más acá y así trabaja entonces si ves que tu flecha te está marcando más o menos aquí orillate y apaga tu auto trata de esperar a que se enfríe más vale que pierdas un ratito estacionado y que alcances a llegar a donde vas sin desvielar tu motor o sin partirle el empaque a la cabeza entonces ahora si por mi parte es todo suscríbase al canal y nos vemos hasta otro video un saludo un saludo y y y y y